Nadie podrá encontrarnos aquí. Siéntate. Solo relájate. Te regresaré cuando las cosas se calmen. No debí venir aquí. Qué ansiosa es. Es muy linda y muy tierna. ¿Así? ¿Por qué estás temblando? No. Eres muy hermosa. Llevo muchos días pensando en ti. En oler el aroma de tu cabello. ¿Por qué estás temblando? ¿Por qué no puedo escapar de sus besos? ¿Qué tiene que me esclavizar? Mi corazón se detendrá. ¿Qué sucede? Te amenazó con un cuchillo en la plaza de la ciudad y se llevó a la chica, ¿no es así? Exactamente, Capitán. Los rumores dicen que este pervertido está enamorado de ella y golpeará a cualquiera que se atreva a acercarse. Sus compañeros me dijeron que él no le hará daño, pero no parecía así. Capitán, él se llevó a la chica gritando. Capitán, los testigos dijeron que no vieron ni un cuchillo ni coacción. Dijeron que no hubo coacción, pero sí tenía un cuchillo en su bolsillo. En realidad, Capitán, no recuerdo si él sacó o no el cuchillo, pero... Además, cuando él descubrió que estábamos comprometidos, se volvió loco y entonces nos atacó. Le exijo que tome acciones, por favor. Además, estos oficiales solo están entrometiéndose. No buscamos lo suficiente, no estoy seguro si están conscientes, pero... De lo que sí estoy seguro es de que hay algo malo aquí. Mire, amigo. No hay ningún amante pervertido con un cuchillo en esta ciudad. Si fuera así, lo hubiésemos sabido, ¿no? ¿Cómo se llama la chica? ¿Quién es el sujeto con el cuchillo? Descríbalo. Bien, el sujeto del cuchillo era unos centímetros más alto que yo. Un chico joven, muy feo. El nombre de la chica es... Eh... Asiejas. Su hermano... También es un oficial de policía. Tal vez... Usted sea nuevo en la ciudad y no lo conozca. Escuche, está bien. No me malinterprete, pero todo es posible. Encuentren a Ilias. Ilias, ustedes lo conocen. Les estoy diciendo que es un pervertido con un cuchillo y está suelto. Por favor, capitán. Les pido que tomen acciones. No recibimos ninguna queja. Ay, capitán. Buenas tardes. Saludos, saludos, capitán. Oh, 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 oh. Mi querido Metin, ¿qué te sucedió, hermano? ¿Qué es esto? Estoy en problemas. Cosas interesantes sucedieron, señor Osman. Escucha, hijo. Si continúas saliendo con esa chica, más cosas interesantes te sucederán. Metin, hermano, vamos a lavarte la cara. Si está bien para el capitán, por supuesto. Oh, cielos, ¿qué le hicieron, capitán? Saludos, saludos. Vamos, vamos a buscar hielo y colocarlo en tu boca, ojos y nariz. Adiós, capitán. Vamos, hermano. Vamos, vamos. Sal de aquí pronto. Vamos. Vamos. ¿Está Ilias por aquí? No, pero lo estará pronto. ¿Por qué pregunta? Hay una queja sobre él. Dígale que se dirige a la estación de policía. ¿Qué sucede, oficial? ¿De qué se trata la queja? Él golpeó a alguien en la plaza de la ciudad y se llevó a la fuerza a la chica. Dígale que vaya de inmediato. ¿Una chica? Sí, una chica. Él la separó de su prometido y lo golpeó. ¿De su prometido? Oye, ¿dónde están el novio y Asie? No están. Bueno, al parecer ya vienen cerca. Genial, ¿no? Mira toda la comida que mamá preparó. ¿Podemos comer esto? Vamos a comer. ¿Por qué es acá? ¿Ah? ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuál es el problema? Nada. No pasó nada. Algo pasa. ¿Qué diablos pasa ahora? Díganme. Asie él hizo algo al sujeto. No me lo escondan. No la protejas. Ella es una tonta. Lo invitó y luego hizo algo irrespetuoso. ¿No es así? Como sea. Tu cuñado y Metin ya vienen. Ya te dirán qué sucedió. ¿Osman y Metin? ¿Y dónde está Asie? ¿Esta belleza es mía ahora? ¿Estás molesta conmigo? ¿Cómo podría molestarme contigo si me miras de esa manera? No te molestes. No lo hago. Así es. Contigo no me conoces. Así que debes pensar muchas cosas sobre mí. No de esa manera. Nunca me había sentido así. Estoy encantado y atado a ti. Me arrastras como una inundación. Soy muy feliz y... Así es. Nunca... Quise abandonarte, pero... Estoy muy atraído hacia ti. Y yo no puedo evitarlo. No te sientas así. Él se arrepiente. ¿Qué está pensando? Desearía poder sacarla y decirle que se quede conmigo para siempre. Ya soy tuya. ¿No lo entiendes? Desearía tener una vida independiente. Con dinero. ¿Cómo podría pedirle que venga conmigo así? ¿A dónde iríamos? ¿Por qué se ve tan triste? Me asusta. Por favor, di algo. ¿Y si la llevo a casa? Entonces, ¿qué pasaría después? ¿Qué hay de mis sueños? Estoy dispuesto a hacer lo que sea para hacerlos realidad. Puedo dormir hambriento, pero así... ¿Temerá hacer una promesa? Así es. No puedo seguir sin ti. No puedo dejarte. Pero soltarás mi mano. Sé que tienes otros sueños en tu vida. ¿Ahora qué? Mete en seguro ya le avisó a la policía. Los amigos de mi hermano te molestaran de nuevo. ¿Qué? Tú eres quien me molesta. ¿Qué estabas haciendo con ese estúpido? Él fue quien logró sacarme de la casa. ¡Oh, Dios! ¿No pudiste encontrar una mejor excusa para salir? Ilías, vámonos, por favor. No pueden encontrarnos aquí. No quiero causarte problemas. Ni que algo te suceda. ¿Estás preocupada por mí? Sí, lo estoy. La verdad, no sabes lo que mi hermano puede hacerte. Les diré que estuve con mi abuela todo el día. Si alguien pregunta por ti, diremos que hablamos un rato y luego tomamos... caminos distintos, ¿de acuerdo? ¿Qué es ese olor, Asie? ¿Sabías que quemas la comida? ¿Qué es ese olor, Asie? ¿Que teısı a comer? ¿Qué es ese olor? No, no, no. ¿Cuál es el olor? ¿Por qué te quedaste? ¿A final de todo el día? No, no, no. La verdad, no. ¿Por qué? Mírate, qué gran desastre. Estás enamorada. Ni siquiera se puede comer. Claro que no. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué él no va y le dice a tu padre que está enamorado de ti y que quiere casarse contigo? ¿Qué puede pasar? No es nada malo. Solo nos conocemos de hace tres días. Yo no lo conozco muy bien. No sería apropiado hacer algo así. En mis tiempos, las personas se casaban sin conocerse. ¿Qué haría falta cambiar? Todos los hombres son iguales. Tú haces los bebés, los crías y el hombre es el que trabaja. Es la misma vida. Todo es igual. No bien, es tan fácil como eso. ¿Cuál es su trabajo? Él monta motocicleta. ¿En serio? ¿Y le pagan por hacer eso? No es un trabajo. Él no lo hace por dinero. Solamente por el deporte. Está bien. Si él es un buen muchacho, eso es más importante. ¿No le pagan absolutamente nada? Déjalo montar su motocicleta. Pero no es bueno para un hombre no tener trabajo. Él se aburrirá fácilmente. ¿Qué te parece si me permites hacer un café? Seguro se te olvidó, abuela. Vamos a hacer un café en honor de su amado jinete. Permíteme. En realidad, estoy bastante claro al respecto. Prefiero caminar entre la multitud en vez de sentarme en el banquillo. Pero ustedes, creo que ustedes no me dejan ir. Sé que no voy a poder dormir cuando ponga mi cabeza en la almohada de la deshonra. Al parecer, el alcohol te hace... Te hace sentir mejor porque comienzas a hablar como un poeta. Salud. No tiene nada que ver contigo. Osman me dijo que no te dejara ir. Fue a buscar a Cé en la casa de la abuela. Vamos a esperar a ver. Pero entiendo totalmente tus sentimientos. Yo también he pasado por ahí. Entiendo. Entiendo perfectamente. Porque también soy un hombre. ¿Eh? Bien. Vamos, ven aquí. Bebe conmigo. Esto debe suceder esta noche. Tú me darás las gracias. Me darás las gracias después de esto así. Me darás las gracias. Me lo vas a agradecer. Me lo vas a agradecer. Me lo vas a agradecer. Abuela, el café está listo. ¡Estil, Dios! ¿Qué pasó con el café? ¿Por qué viniste? Me dirigí a casa. ¿Y? ¿Y entonces me encontré aquí? Así es. Así es. ¿A dónde fuiste? ¿Dónde estás? Estoy dentro, abuela. Ah. Así es. Necesito decirte algo importante. No estoy de humor para esto. Sal donde quiera que estés. Me tengo que ir. Vete a casa. Hablamos más tarde. Escúchame primero. Es importante. ¿Qué pasaría si le pido que venga conmigo? Que acepte tomar mi mano y nunca dejarla ir hasta el final del día. ¿Vendría conmigo entonces? ¿Qué haré si me pide que vaya con él? ¿Cómo diablos puede preguntar eso si él no tiene nada? ¿A dónde iríamos? Así es. Elías, por favor, vete. No, 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 está... está bien. Así que este es el escenario. Tonterías, dejé mi bolso en la motocicleta de Elías y él la trajo de vuelta. Él iba saliendo ahora, de todos modos. Escuche, no tengo malas intenciones con ella. ¿Tus intenciones? Hay otros que también tienen buenas intenciones para ella, ¿de acuerdo? Ahora sal de aquí. No me tientes, por favor. Vete de aquí ahora mismo. No hay necesidad de hablar de esa manera. No quiero hacer nada irrespetuoso con usted. ¿En serio? Pues no lo dudes. Es una amenaza. Elías, detente, por favor. Lo digo en serio. Déjame manejar esto. Hablaremos más tarde. Vamos, Asie, vamos. Si me amas, vete. Por favor. Vamos, no te quedes aquí, Elías. No te perdonaré. Yo no quiero dejarte atrás. Soy tuya. Nada puede cambiar esto. No puedo creer esto, abuela. ¿Cómo puedes sentarte aquí mientras tu nieta coquetea con ese desgraciado en la puerta? ¿Qué está pasando? Te dije que me quedaré aquí esta noche. Afortunadamente llegué a Sieno. ¿Y ahora por qué te preocupas tanto por mí? Mira qué ingrata es, abuela. Ven, alistémonos. Vámonos de inmediato porque tu madre está preparando la cena. Nos están esperando. Vamos a tener una buena cena. Metin está triste y se siente mal por lo de hoy. Traté de explicarle, pero él quiere escucharlo de tu parte. Así que mejor ven conmigo. ¿Y qué es lo que quiere oír? ¿Qué es? ¿Quieres saber que no hay nada entre tú y ese idiota? Tienes que decírselo tú misma cuando volvamos. Osman, ¿por qué no le das un trabajo en tu tienda? Él no tiene trabajo. Dime, ¿qué harán cuando estén ambos en la quiebra? ¿Lo ves? No hables tonterías, abuela. No hay nada malo en pedir ayuda. Además, Osman no es un extraño. Es un buen chico. Me gusta. Si tuviera un empleo, vamos, Osman. Dale un trabajo. Dios mío. Hay un candidato perfecto esperándola en casa, abuela. Nos está volviendo locos. Ven, vamos para allá. Entonces no lo hagas esperar. Su sueldo es... Abuela, ya es suficiente. Vámonos. Vamos, vamos, vamos. Vamos de una vez. Hasta luego, abuela. Cuídate. Adiós. Que Dios los bendiga. Ilias, es muy hermoso. ¿En serio todo el fin de semana? Así es, cariño. Dame un segundo. Espera un momento. Ilias, ¿qué ocurre? Es una tradición. Lo olvidé anoche. ¿Qué estás haciendo? Podría comerte. Eres tan dulce. Mi bebé. Mi amor. Qué insistente. Debe ser importante. Atiendes si quieres. Diga. Disculpa. ¿Llamé en un mal momento? Helene. Eres tú, no vi la pantalla. ¿Cómo estás? Estoy bien. Solo te llamé porque estoy bastante cerca de tu ciudad. Tengo una hora. Ven a la notaría y te transfiero a la propiedad de la motocicleta. Bien. Pero no puedo ir ahora. Pero me gustaría transferirte el registro. Dame el poder y me ocuparé de eso. Lo haremos luego. ¿Qué ocurre? Tu nueva novia no te deja ir. ¿Es eso? Maldita sea. Ilias, ¿te dejas dominar por ella? Helene, estamos en nuestra luna de miel. Yo te llamaré luego, ¿está bien? ¿Qué quería? Entregarme la propiedad de la motocicleta. Me pidió que fuera a la notaría. No. ¿Era suficiente con decir que estamos en nuestra luna de miel? ¿Sabía lo que iba a decir? Si no, no lo hubiera hecho. Hubiera preguntado dónde estábamos, diciendo que había enviado al notario para acá. Es así de obsesiva. Tengo cosas que hacer. Entonces hazme una taza de café. Estoy exhausto. Aún no sé cómo te gusta el café. Muy, muy dulce. Como la miel. Debí imaginarlo. Yo aún no sé el tipo de música que te gusta. Clases de matemática en la secundaria. O estudios sociales. ¿Cuál es tu pastel favorito? O si sabes andar en bicicleta. Y yo no sé... Si te gusta ir al cine. Tu equipo favorito. Tu comida favorita. Pimientos rellenos. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Odio los pimientos rellenos. Es que ni siquiera puedo soportar el horror. Es injusto. Hay miles de estrellas en tus ojos. Y mira que tampoco sabía eso. Fatma, si yo no hubiese asumido esa posición, la motocicleta lo hubiera vuelto loco. Tal vez estés molesta, pero... ¿Ves? Funcionó. La motocicleta se ha ido. No podremos detenerlos a Ali. Ya verás. Él no va a renunciar. Extrañarlo también me romperá el corazón. No hagas esto, Fatma. Él se enamoró de una hermosa chica. ¿Y está a punto de tener un bebé? Ya verás. Ilea será diferente. Su hermano se casó. Pero Narmín ni siquiera llamó por teléfono. Extraño tanto a mi hija. Mi otro hijo está en la tumba. Estoy perdiendo a mis hijos uno por uno, Sally. Si algo le pasa a Ilias... ¿Estás listo? Lo llevaré. No abras los ojos, ¿de acuerdo? Me saldrán raíces, mujer. Y tú sigues diciendo... ¿Estás listo? ¿Puedes cocinar por una hora? Vamos, ven. Oh, vaya. ¿Es gosleme? Sí. Mi plato favorito es pimientos rellenos y el segundo es gosleme. ¿Sabías eso? ¿Por qué no se queda el queso adentro? No lo cocinero suficiente. Pero entonces cuando me paso se quema. No importa si el queso está por dentro o por fuera. ¿Qué importa? El sabor es lo único que cuenta. Está verdaderamente delicioso. No, no. Yo voy a hacer otro de nuevo. No comas eso. La presentación es muy importante, así que... No importa la presentación. Ven acá. No. Te extraño mucho. ¡Ay! ¡Casquillas, no! Debo entrenar muy duro a partir de ahora. Ahorré una pequeña cantidad y compré una membresía en un gimnasio. Pero ya se acabó. No es excusa, por supuesto. No puedo desanimarme. Pensé que... Pensé que podría entrenar en el taller. Así que no hay tiempo que perder. Debo tener un cuerpo esbelto, fuerte y seguro para este deporte. Después de ser campeón, deberás renunciar. ¿Quieres que renuncie? No, yo. Quiero decir... Si tuvieses un trabajo regular, sería... Mejor, sin duda. Pero en el futuro, cuando logres tus metas. No te preocupes. Ni a ti ni a nuestro bebé les faltará nada. ¿Y si algo te sucede? No pasará nada. Cariño, mi hermano me protegerá. Siempre lo ha hecho. ¿Estás lista para vivir esta vida conmigo? No tengo otra opción, Ilias. Y no estoy hablando del bebé. Debes saber que no soy del tipo de mujer que se casa con un hombre porque tiene que hacerlo. ¿Por qué estás conmigo entonces? Si no es por el bebé, ¿por qué me dijiste que sí anoche? Porque si estás enamorado de alguien, vas con él a donde sea, incluso al abismo. No ves nada más, porque lo amas. ¿Te arrastro a un abismo? A donde sea que nos arrastres. A donde quiera que vayas, yo voy a seguirte. Yo te daré una vida agradable, ya lo verás. No estoy soñando. Soy uno de los mejores en mi campo. Pronto seré ampliamente recompensado. Ten un poco de paciencia. Es todo lo que quiero. ¿Qué ocurre, señora Ipek? ¿Se dañó su auto? No, me gustaría hablar con usted. Es por eso que estoy aquí. ¿Yanka tiene un problema? ¿Por qué no viene a casa? No podemos hablar aquí. Vamos a entrar. Bien. Vamos a tomar una taza de café y hablar. La casa está allá atrás. Puede dar la vuelta aquí. No necesita llegar tan lejos. Señora Ipek, parece que no debería estar conduciendo. ¿Está segura de que todo está bien? ¿Sucede algo? Estoy bien. ¿A dónde vamos entonces? Podríamos hablar en casa. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué pasa? Por favor, estoy escuchando. Pregúnteme lo que quiera. ¿Tienes algo con mi esposo? ¿Qué? ¡Yo deja de actuar! ¡Lo sé todo! ¿Acaso está loca? ¡Eso no es verdad! No tengo nada con su esposo. Tengo un novio y estoy muy enamorada. ¿Qué está pasando? ¿Quién está haciendo todo esto? Tengo pruebas. Deja de mentirme. Vas a confesar, te guste o no. No puedo vivir con esta sospecha. Sospecha, por supuesto. Eso es lo único que tienes, sospecha. Mentiras de la gente porque soy una viuda, ¿cierto? Que Dios la perdone. Tengo una relación con otra persona. ¿Qué me importa su esposo? Por el amor de Dios. ¿Quién es tu novio? ¡Vamos, dímelo! ¿Sensit? ¿Está bien? ¿Se siente aliviada? ¿Quién es Sensit? ¿Acaso vive aquí? No es asunto suyo. No es un problema. Escúcheme, mujer. No tengo ni idea de lo que su esposo está haciendo ni con quién. Pero si conociera a mi novio, sabría que no tengo nada que ver con su esposo. ¡Idiota! No, no, no. ¿Sí, Aisha? ¿Qué? ¡Para, para, para! ¡No llores! No entiendo, ¿dónde estás? Está bien No le diré a nadie Muy bien, espérame ahí Voy en camino, espera Vamos Tenemos que comprar pan y yogur en el camino Mamá probablemente se va a esmerar en tu honor Le dije que vendrías Inmediatamente se volvió loca Tratando de ver que cocinar para ti Ah, Ali Debo ir a otro lugar Pero iré más tarde, ¿está bien? ¿A dónde vas tan tarde? ¿Vamos a comer primero? Mamá ha estado cocinando todo el día No preguntes, toma la motocicleta Que yo me llevo el camión, ¿está bien? Ah, este lugar es muy costoso Podríamos ir a casa ¿Por qué no nos vamos? De ninguna manera Este es nuestro primer día juntos Vamos a comer decentemente hoy No pienses en el dinero ¿Qué pescado quieres? Estoy bien Con los aperitivos No quiero pescado Además, no me gusta tanto Pensé que te gustaba Hemos comido pescado antes No quieres gastar dinero, ¿verdad? No No tengo hambre Pero no puedes comer cualquier cosa ¿Quieres que mi hija muera de hambre? Querido ¿Y si es un niño? Aún no sabemos Entonces llevas al futuro campeón del motocross en tu vientre Voy a criar a mi hijo como un deportista Él va a comenzar a ganar trofeos cuando tenga 16 años No, no quiero que lo haga Vamos a educarlo para que se convierta en médico o ingeniero Algo decente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!